Apareciste a ti y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, quédate Hoy no te me vayas Como alguien Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz Imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, quédate No me dejes solo Otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas A la misma Si otra vez te vas Quédate 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 Por favor Por siempre Quédate Quédate Que este tiempo es nuevo Como el sol Nos abriga el corazón Oh, quédate 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 Que no vuelva el frío En el adiós Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Solo quiere renacer Quédate Oh, quédate 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 Hoy no te me vayas Como ayer Oh, quédate 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 Quédate